¿Qué es el Barrio de la Mondial? 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 Bueno, esto surgió como una propuesta, me pareció muy original, esto de que se escriba un zainete en estos tiempos a la usanza de lo que eran los zainetes del año 40. La acción transcurre en el año 46. Esto vino a solicitud de una querida amiga y gran profesional, gran directora, amiga entrañable que es Mecha Fernández. Me mostró la obra de Jorge Lorenzo y me entusiasmé de inmediato. Yo originalmente no pensé que iba a tocar en las funciones, pero me enganché de tal manera que aquí estoy tocando. Yo pensé que se lo iba a componer y escribir los arreglos para la música, pero me apasioné con esta obra que me parece divina, divertidísima. Y lo sumé a un gran bandionista, un extraordinario músico y gran amigo, entrañable amigo que es Nicolás Perrone, a mi diestra. Y va a encontrar tangos que, bueno, son muy conocidos y que también hay algo lindo porque los tangos que se fueron eligiendo tienen que ver con la escena. Entonces, no sé, está el hombre que seduce a la mujer y se toca el garufa, que es un seductor y se hace el tango el garufa. Después, para pintar el barrio, melodía de arrabal y así. Todos tangos muy conocidos, algunos originales compuestos por Esteban. Y que, bueno, ya con el tema entras en el ambiente de lo que va a recrear la escena. Bueno, mi personaje es Dolly y Rosaura. Mi personaje es el cantor que es el que sueña todo lo que ocurre en esta maravilla de obra. Como es una obra de época, digamos, yo me fui basando más en ver películas de la época porque, viste, tengo que hacer una señorita muy de los 40, que pone, viste, las manitos así, que tenía toda una forma de ser muy delicada. Lo mismo, obviamente, dentro de la misma tónica teatral. También se aborda, en este caso, desde una suerte de cómic, podríamos decir, algunos elementos de clave de clown que utilizo. Yo soy, como soy el que sueña y el protagonista del sueño, no digo de la obra, sí tengo una conexión más directa con el público, entonces utilizo mucho la mirada a público. Y el mío, en particular, es un personaje que se va adaptando a lo que ocurre alrededor. Es decir, el resto de los personajes interpela al mío, que es el que se va modificando y reaccionando ante lo que ocurra. Si tú te vas, se va mi ilusión, oye, mi lamento, que confío al viento, todo es dolor, cuando tú no estás. Bueno, buenas tardes, yo soy Silvia Geijo y tengo el personaje de Alma y de Dolly. Y no, perdón, Alma y Norma. Me equivoqué, quería hacer la otra, pero para sacarle también el papel. Porque Norma es muy mala y le hace la vida imposible al cantor. Pero además tengo la suerte de ir muteando, los personajes van cambiando, paso a ser una cabaretera, paso a ser una ama de casa. Cantantes, cantantes son Jessica y Carlitos Legrad. Nosotros somos actores de reparto donde componemos y, por lo tanto, los tangos cumplen la función de hablar, reemplaza el texto. Canto Besos brujos, conjuntamente con mi compañero de escena, que es Jorge Lorenzo. Y le canto a Jorge Lorenzo, y te parece todavía, para echarlo de mi casa. Y te parece todavía que te puedo perdonar. Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. ¡Gracias!